Ese sí que es un bombero que se merece el nombre de héroe. Andy Darden. Éramos buenos amigos. Dio la vida cumpliendo con su deber. Ya lo sé, Matt. Era mi padre. ¿Griffin? Te preguntaría qué tal, pero ya te he visto por Internet. ¡Menudo rescate! ¡Mírate! Hace mucho tiempo, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Siete? ¿Ocho años? Me parece una eternidad, colega. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ben? ¿Y tu madre? ¿Qué pasa, Griffin? ¿Problemas? Matt. Necesito ayuda.